Río Bravo, nació en México. Debutó como luchador en el año 2000. Ha tenido como nombres de luchador, Río Bravo, y, Pecador. Ha luchado en muchas partes de México, y en empresas como en la AAA. Fue AAA, Northern Tag Team Champion, con Tito Santana. Perdió su máscara en el año 2013.